Pero nosotros que nos alegramos porque volvemos a las partidas del Mundial. Arranca esta cuarta fase de picks y vans de hoy. Taipei Assassin contra Team Solomir. Primeros vans Nami y Alistar. Estábamos comentando en los últimos tiempos que importante es banearle a Luzbo y a Nami. Lo hace siempre bien. Fijaos cómo se centran en él. Van de Yana también a Meizin que dice, bueno, por ahora no soy yo el objetivo. La pregunta es qué le van a dejar a Luzbo y elegir entonces. Biersen que está hablando ahora con Dairus, que sé que tiene que banear. Alwaitar está un poco en plan de, no, no estoy de acuerdo en que tengamos que hacer eso. Luzbo y que debe estar también pensando qué es lo que van a elegir en la primera oleada. Porque está claro que tienen que hacerse con algo, ¿no? Van de Zilean, van de Rumble, no quieren que Dairus juegue ese campeón. Pick Sorpresa y muy puntual. Y el último van de Team Solomir todavía lo esperamos. 21 segundos por delante para que llegue. Opciones, ahí tenemos a Luzbo y no mover esa paleta de campeones. No sé si es él el que está eligiendo normalmente qué se banea y qué se elige. Pero sí que da cierta visión y visibilidad al equipo por ahí, ¿no? Le da mucha ventaja en, sobre todo yo creo que en cuanto al meta. Pero bueno, bien. Al final lo tenía claro Banean Lucian. Se hace Taipei Assassins con Maokai. Amazing que nos enseña Lee Sin, Dairus que contra Maokai. Lo normal es que elija a Lulu teniendo en cuenta que no puede elegir ni Rumble ni Alistar. Aunque también estamos viendo muchísimo mundo en este campeonato. Lulu ha sido un personaje mucho más circunstancial. Podría ser la decisión que tome Team Solomir. Y aquí lo tenemos, 35 segundos. Dairus y Amazing esperando. Amazing, fíjale, Sin. Dairus que tiene que elegir a su campeón aún. Pero sabiendo que va a ir contra Maokai puede que pospongan el pick de la top lane para después. En cuanto al resto de rolls, yo me aseguraría el support para Luzbo. Y teniendo en cuenta que no hay Nami, que no hay Yana. Los picks de la bowling están bastante solicitados. Puede que aquí Sona sí que pueda ganar peso. Como hacía, por ejemplo, para SK. De hecho, Team Solomir está incluso preocupado. Al final se hacen con Tristana. Morning coge Yasuo. Instantáneo. Y Taipei Asasi de momento con Thresh y con Yasuo. Para mí dominando claramente esta fase de picks y vans al equipo norteamericano. Pero bueno, son ellos los que tienen que jugar. Y los que tienen que resolver. A ver, Biersen y Waltarter, que de momento tienen que elegir lo suyo. Lo normal, decía yo antes, que Lulu fuera una selección. Pero Yasuo está con una ya composición, con tres campeones, especial. Se hacen bien eligiendo a Lulu. Aunque en realidad yo creo que Lulu debería ser el siguiente pick. Es que van a elegir Lulu y Braum. Así consiguen también algunos capellos. Supongo que lo plantean desde la pelea. Bebe elige Twitch. TPA lo tiene clarísimo. Y a ver que elige Jay Kha'Zix para wins. Solo nos queda Luzboy, que tiene que elegir el midlaner. Suponiendo que Lulu va a ir top, que sería lo más normal. Y personajes de Biersen que veamos sin banear. Por ejemplo, Oriana es muy buena. Ari también puede componer un buen personaje en ese sitio. Para mí Oriana es mejor. Y os voy a explicar un motivo muy sencillo. Y es que le va a permitir al equipo de Team Solomid bucear. Si os fijáis, TPA tiene un problema. Y es que su wave clear es bastante malo. H es verdad que puede farmear. Kha'Zix también, Bebe también, Mornin lo mismo. Pero ninguno tiene la capacidad de limpiar oleadas con un par de habilidades. Van a perder potencial por ahí. Yo no sé si TPA se lo está planteando todo alrededor de Yasuo. Wave clear para mí les falta un poco. Y ahí está Oriana para Biersen. Yo creo que por lo que decíamos, entre otras cosas, porque con Oriana van a poder defenderse muy bien de los asedios. Y solo queda fijar 6 segundos para hacerlo Luzboy, que tendrá que elegir a Oriana. Biersen, que va a jugar a uno de sus campeones favoritos. Y con esto, los 10 campeones de la cuarta partida. En Taipei Assassins, Achi, que va a jugar Maokai. Wings con Kha'Zix, Mornin con Yasuo. Bebe con Twitch y Jey con Thresh. Para Team Solomidairus va a jugar Lulu. Amazing con Lissin, Biersen con Oriana. Wildtarter con Tristana y Luzboy con Braum. Cuarta partida del día, como os decía. Partida fundamental. Si alguien está conectándose ahora y está viendo el re-broadcast o está viendo el vídeo en YouTube, esta partida del segundo día del... Bueno, del segundo día no, del tercer día, perdonad. De los grupos A y B va a decidir si Team Solomid y el equipo de Royal Club o Starhawk Royal Club se clasifican para los cuartos de final. Si gana Team Solomid, los dos están clasificados. Si pierde, puede que tengamos mañana un triple empate entre los equipos de Royal Club. Perdón, un triple empate entre SK, Taipei Assassins y Team Solomid. De verdad que SK tendría que ganar sus dos partidos, Team Solomid tendría que perder y Taipei más de lo mismo. Pero bueno, teniendo en cuenta que tienen que jugar contra Starhawk Royal Club, es bastante posible que pierdan algún partido y alguno. No fueron los que estamos esperando a que arranque la partida. Recordad que estas pantallas de carga sí las estamos viendo. Aquí les tenemos. Está rollo... Está chulo. Viendo que antes no podíamos ver las pantallas de carga, con esto se apaña bastante bien. Y desde luego Team Solomid lo que tiene que hacer es jugar alrededor de Yasuo. Si consigue mantener bien a raya al equipo de Taipei Assassins, en esa parte va a tener muchísimo ganado. Su composición en pelea al final de la partida a mí me parece superior, salvo que Yasuo consiga conectar con la última. Y que claro, con el equipo que tiene debería ser bastante asequible también. Da igual todo lo que diga, porque ahora arranca el partido. Y en cuanto a objetos naturales y con los que empieza cada uno, nada nuevo, ¿no? Anillo de Doran y frasco para Maokai. A lo mejor Maokai suele empezar con ese anillo de Doran, pero con Ranulu puede ser mejor el frasco, simplemente porque le debería zonear. Y con ese frasco va a poder spamear, va a poder tener más habilidades, va a poder utilizar más. Y chicos, una cosa, ahora mismo estoy teniendo el sonido de la partida, decirme si lo bajo un poquito. Sí, esto lo voy a bajar seguro. Sí, un poquito. Porque creo que está demasiado alto el ruido ambiente. No me quiero ni imaginar cómo se va a poner esto. Cada vez que Taipei Assassin consiga un kill, tenemos a Tristana con Bebe, Brown, Luzboy que se encuentra con Jay, Oriana contra Yasuo. Y no va a haber cambio de líneas. Una de las grandes satisfacciones personales, como podéis saber, los que nos habéis seguido de manera regular, es que para mí, que no haya cambio de líneas es, ya lo digo, satisfacción personal. Y un detalle que sí que me llama me llama la atención y es ver que va a elegir Wins para priorizar Kokazis. No me refiero a priorizar que va a maximizar la WD seguro, sino a evolucionar. A evolucionar como primera habilidad. Vale, me decís que no lo baje, que sí lo baje. Bueno, sea como sea, yo creo que así está bien. Y tanto Luzboy como Wildtartel. En esta situación, si os fijáis, Jay y Bebe hacían la misma jugada ayer. Ponen el guard ahí, esperan a que alguien entre y luego un fuerza en pelea. Wildtartel y Luzboy por lo menos se ve que han entrenado ese movimiento o saben que ese movimiento lo tienen entrenado y están jugando en consecuencia. Han jugado alrededor de que no ocurra ese dos contra dos. Les van a dejar por ahí. Minuto 50, se mueve la botlane. Los dos jugulas empiezan en la parte de arriba. Oriana contra Yasuo en medio. Biersen contra Mornin. Biersen que suele sacar muchísima ventaja cuando cuando está uno contra uno y además si tenemos en cuenta que a Messi siempre está rondando su zona más aún. Importantísimo en este ballgame que tanto Wildtartel como Luzboy consigan el nivel 2. Vemos que Luzboy simplemente está pulseando la línea también con la Q. Wildtartel aprovechando también del tiro explosivo y es la primera vez que vamos a hacer combo de Tristana con Brown. La verdad es que Brown en este campeonato no lo hemos visto apenas. De hecho, creo que es la segunda partida su segunda elección y parece que está bastante por detrás tanto de Hanna sobre todo que me parece que es el pick que más hemos visto como support ¿quién lo diría? Hace un mes y hasta Zona, ¿no? Es verdad que el rey te de ser el único que ha elegido Zona pero bueno también había decaído en la prioridad para ellos. Ticholomi que lo único que se plantea ahora mismo es conseguir las ventajas de línea fijaos en Biersen que ya ha tenido que tomarse una poción no sé si es que Mornin ha podido conectar en el cambio supongo que sí aprovechando la transición a nivel 2 seguramente Biersen por eso estaba tan atrás en uno contra uno se nota muchísimo esto ya no solo por la habilidad extra que tiene sino por las estadísticas recordamos que los campeones suben por nivel y cuando tienen más nivel puedes reaccionar mejor al leveo del otro campeón Mornin que aquí bailando un poquito con Yasuo un punto en cada habilidad yo creo que Biersen no se espera que se haya subido ese muro de viento como le quita al Minion de Asedio con eso Mornin que saca muchísima ventaja aún lo bueno para Biersen es que ahora está un poquito seguro tiene ese farmio bajo torre Biersen que con Oriana ya hemos dicho que es un maestro ese Minion sí que lo pierde ese también por el tornado que le impactó pero bueno este se lo lleva y Oriana es un personaje muy bueno para poder farmiar bajo torre por si no lo sabéis por su pasiva cada vez que mete un otro ataque básico Skara el daño mágico en función del por de habilidad de esa pasiva hasta un máximo de 3 acumulaciones eso antes eran 5 pero bueno recordamos que Oriana recibía un rework hace ya bastante tiempo y por bastante tiempo me refiero a años incluso y el primer gankeo como decíamos es que Macy's se le está pendiente de Biersen esa onda sonica no impacta sobre el morning por muy poquito Biersen que la había castigado Oriana que está por delante en cuanto a farmio ligeramente ahora ahora que la línea está volviendo y parece que quieren rotar no sé si Biersen lo que quiere también es cubrir un poco asegurarse de que no está cerca Wings y Wings lo que hacía era volver a base piedra espiritual Biersen de momento le va a sacar experiencia en ventaja pero luego ahora Kacis va a poder remontar mejor gracias al daño que va a hacer y a que no va a quedarse sin mana tan fácilmente la piedra espiritual que es un santo calitativo para los personajes de mana precisamente por eso a Mei 5 y también podemos ver como empieza con las espadas largas dejándola de dejando esa piedra espiritual en un segundo plano no parece que vaya a ser así con dos espadas largas solo viene con una pero bueno es una opción que en Lee Sin es muy recomendable y de momento pocas agresiones Wings viene Boldling lo han visto así que Wildtartel y Lurs voy dando un paso atrás y estábamos viendo siempre los análisis como se decía que Wildtartel solía tener o suele tener debilidad en línea que su fase de líneas es débil pero pero lo está solventando bien estos días yo creo ayer jugaban bien alrededor de eso y a Mei Sin de momento se agro paseo por la jungla casi que buscando el nivel 5 a Mei Sin no sé si lo va a conseguir con los lobos va a andar bastante cerca fijaos como activaba el escudo me imagino que era para poder bloquear las dos cargas de la W pegando al lobo maximizando su DPS o simplemente porque con esto iba a poder activar otro escudo que es lo que también parecía y ya de paso volver a activar la pasiva le roba los lobos es muy importante sacar ventaja a partir de la experiencia que le puedes quitar al otro y sobre todo bueno Wins ahora mismo está siendo observado sabe que el Isin está por aquí lo que no sabe es exactamente donde a Mei Sin que le puede esperar le está diciendo a Dirus está por aquí Hachi que ya se ha dado sin cargas en el frasco no hemos visto demasiado de esa línea de top pero si hemos visto que Lulu está dominando Maokai vuelve con doble anillo de Dorana además del frasco Morning que se viene a por Amazing rapidísimo ese trinket salta al mismo Morning encuentra premio quita al guardián de visión total y de momento nada nuevo bajo el sol Team Solomi que poco a poco va sacando ventaja de oro sobre todo por esa diferencia en top lane de Dirus a favor pero aunque aunque hagan dando el teleport va a poder pulsar bajo torre Dirus que vuelve sin utilizar ese hechizo de invocador Lulu además tiene una una muy buena habilidad para volver a base como es esa W el purrún para ganar en la velocidad de movimiento y sobre todo gestionarse mejor a la hora de conservar el teleport por un dragón o incluso un gank que un volley un gank en cualquier sitio un fallo de posición que le encuentran en la TPA en algún movimiento es cierto que cuando Maguire está en línea le puede cortar ese teleport de varias maneras de hecho pero si no está bien mantener las habilidades lo más que pueda gancho que fallaba Jay Wild Arter que de momento le tira el tiro explosivo Biersen esquivaba ese tornado se activa el escudo y le parte la cara a Morning llega el Show y sigue pegándose Biersen lo quiere matar incluso tiene el prender no no lo ve nada claro Show Wave Morning que va a perder la ventaja que tenía al menos gran parte de ella Wings en el azul 9 el guardián de visión que había puesto a Macy Macy sabe que está en el azul se lo va a dejar pero ahora mismo con esto Team Solomir va a tener control va a tener visión y va a saber dónde está ese ese azul cuando salga para los que preguntáis que dónde está Rarun os lo he dicho antes supongo que os habríais ido algunos tiene un compromiso personal no va a poder estar hoy en esos en estos partidos que nos quedan pero bueno nos apañaremos como hemos hecho algunas veces y lo que estamos esperando es una primera sana es algo de acción Team Solomir que va a tener una partida muy tranquila y aquí Morni daba el tornado bien se recibe a la última y también saltaba el escudo el deslizar Morni otro hit más bola de Oriana aparecía Macy Wins estaba cerca y esta rotación desde Pea buscando el azul enemigo fallida porque les estaban viendo pero ellos tampoco se han encontrado en división total que sí tenía puesto Team Solomir y el bolín buen gancho sobre Wild Tartel se mete el Urbo y bien ahí el supo llega a la última y de Cristana y la estrenación sobre Bebe quizá ha sido excesivo pero como decíamos muy importante que Wild Tartel aguante la fase de líneas porque es donde porque es donde falla el AD Carry el AD Carry norteamericano y de momento poca cosa ahí viene el Urbo y con el destello pillan a Bebe le pone la linterna está tocadísimo llega Macy también se salva Bebe se vuelve invisible primera buena opción que podía buscar el Urbo y con esto también van a conseguir ventaja en Bolin van a poder buscar este dragón Team Solomir que de hecho parece que va a intentar ahora forzar el siguiente objetivo o ese objetivo lo malo es que Biersen estaba volviendo a base aprovechando para comprarse parte de ese serial impuro Atenea y hablando de serial impuro Atenea que está buscando me sorprende que no haya optado por nada de armadura ni siquiera la batería del rastreador bueno te lo planteas al revés hay veces que es mejor no aguantar tanto y sin poder espalmear más poder aguantar lo que es el intercambio más en la fase de línea más en la fase de farmeo este dragón de Team Solomir es muy forzado se dan cuenta lo dejan a medias y ahí viene el despellejar venía perfecto primera sangre para Macy que mata Twitch pero aunque muere saquiles para Mornin quieren cazar a vuelta el destello de Wiz el destello de Wildtarter están pingueando Dairus que no sé si le cortaba a Maokai no de hecho llegaba el crecimiento salvaje llegaba la última y de Hachi sigue pegándose Dairus le saca el flash le ralentiza le puede matar un poquito más de daño un hit más o dos le faltó a Dairus no lo mata Hachi pero lo va a zonear Mornin que se pone 1-0 no hay dragón pero hay primera sangre para Macy que menos mal que cazó a Twitch Dairus que además va a sacarle el telepore a Maokai que va a recuperar ahora por suerte va a poder pusear y le va a hacer perder algo de experiencia es verdad que Dairus todavía no ha participado de ese telepore no lo ha usado pero bueno aquí tenemos a Bielsen y a Mornin y ahí llegaba el show y llega el como el prender el flow el tornado bueno le va a salvar el tornado no kill para Bielsen que bien Bielsen lo hizo perfecto le colaba la bola llegaba el show wave el prender justo y la última Q no tuvo ni que flashear Mornin quizá haya sido demasiado agresivo y con esto el mid lane le va a dar ventaja a ti y solo a mí para forzar este dragón se están juntando alrededor de él además como decíamos Dairus tenía telepore viene corriendo viene rotando y ahora mismo una cosa de las que dice Raru muchas veces no esa esa composición de objetos con Ristana vemos como ha empezado con el espado y la espada valiciosa para poder conseguir algo más de oro y y para transicionar mejor después a ese puñal estático dejando el fin infinito para una segunda opción bueno es una cosa que estamos viendo ya en prácticamente todos los ADK y se va la arena ha perdido mucho potencial y Tinsolomid a base de poquitos 1-2 un dragón 1500 dólares ventaja para ellos Rial impuro para Bielsen 100 millones para Yasuo minuto 11 eso sí que es muy bueno para Mornin Veloriana lo ha matado uno contra uno que eso ya te permite mucho Dairus que ha perdido mucha vida se activaba también el escudo del purrún está llegando Mornin Dairus no tiene flash llegaba Amazing nota sónica el crecimiento salvaje Amazing que va a tener que meter la patada no simplemente salvaba quiere llegar el salto fallaba el guard y no le da tiempo kill para H esa kill para Maokai Amazing creo que falló el guard o es que lo hizo Dairus no lo hizo Dairus quizás bueno 2-2 para TPA que reduce la diferencia de oro además esto va a ayudar a Maokai en conseguir grabar a Yasuo lo antes lo antes posible Jay que de momento sufre un poquito tiene que saltar Wild Dirtle y la torre está muy castigada en los próximos oledos debería caer la Bodinex extraño pero esta vez si Luzboy y Tristana están dominando ese 2 contra 2 y en el caso de Team Zombie esto es una victoria porque como ya decíamos suelen fallar mucho mucho al principio especialmente la de Karp y por fallar mucho me refiero a que su fase de líneas es peor que la de los demás no que sea maro Amazing ha tenido el mejor movimiento posible en esa situación en top pero aquí le tenemos con ese buffo rojo de momento está aguantando bien en niveles a Wins Dairus que se come el pinpollo y Kha'Zix sabiendo donde puede haber debilidad vuelve a repetir movimiento H que con esa kill ha conseguido la experiencia para subir a nivel 10 recordad también que las kills dan muchísima experiencia igual Darder y Luz que quieren llevar sentadores pero de momento no lo ven posible van que sí que no tampoco quieren forzar BB pierde algo de vida lo bueno para Twitch es que el daño que le están haciendo es muy puntual y eso se le cura bastante bien solo con el cero vampírico que lleva convertido en el sable de aguas estancadas que además tiene más robo de vida incluso momentos que avanzan en la partida segundo buffo para tanto Amazing como Wings el azul es para Biersen y este azul para Biersen puede parecer una chorada pero le permite una cosa sobre Morning que es muy importante y es la experiencia adicional que se lleva con ese buffo con eso va a poder conseguir subir de nivel antes que Morning en situaciones normales si se hacen los mismos minions claro y transicionar mejor a los puntos importantes el nivel 11 es uno de ellos Ultimate en nivel 2 fijaos en como Wings están bowling lo están viendo y no van a forzar en Team Solomido o por lo menos no deberían salvo que Amazing esté cerca que es lo que hay pero Taipeya Sainz a él sí que no lo ve ahora sí pero viene a por línea viene por la línea y lo más probable es que ahora mismo Wild Hunter se exponga y 3 contra 2 sería la mejor decisión que pueden tener por su parte pero también Amazing simplemente puede venir ya no solo de cara a pelear sino conseguir la torre del del todo es un objetivo asequible para los norteamericanos fijaos también en como Dairus machaca a este torre le queda un hit más torre para Dairus y cuidado Hachi por mucha Ultimate que tengas estás escaldado se da la vuelta nivel 11 torre bowling también llega Wisco la Ultimate Dairus que tiene que utilizar crecimiento salvaje el destello por parte de Hachi otro destello de Dairus buena Q esa dos torres para Team Solomid y con esto consiguen más ventaja de oro seguimos 2-2 pero en objetivos muy por delante los norteamericanos dragón que sale en 1-45 y es un dragón que para ellos debería ser fundamental están por delante tienen un la ventaja posicional Amazing que se escapa con el golem van a desplastar y quien va a ser importante es Biersen en el anterior dragón no estaba además había muertes para el equipo de de Team Solomid como esa primera sangre que veíamos donde cazaban a Luzboy ah no de hecho era Mace sin negociar la primera sangre pero Luzboy moría a cambio era un 1x1 y de momento poco más cada equipo farmeando tranquilamente buscando sus opciones sobre todo buscar objetos fundamentales para esta pelea como puede ser ese puñal estático en Tristana no sé si Twitch va a tener oro pero debería para acabar la hoja del rey arruinado también es cierto que las torres le van a permitir a mejor ese boost a Team Solomid para conseguir ese oro y fijaos aquí este asedio muy bueno con Biersen o el Tartel que se lleva prácticamente toda la torre faltó un poquito el Tornado de Yasuo que no impactaba era una buena situación para poder iniciar de haber conectado sobre todo porque Maokai andaba cerca y Dairus no por mucho que tenga teleport pero lo está haciendo muy bien ahora mismo Team Solomid está jugando alrededor de Lulu Lulu tiene teleport al igual que Maokai la diferencia está en que Lulu tiene el hechizo perdón tiene la torre tirada y Maokai va a tener que sufrir para aguantar ese push si tiene que gastar el teleport en dragón o tiene que cortárselo uno al otro o lo que sea el dragón que sale en 10 segundos los dos equipos están cerquita y aquí tenemos al Usboy Onda Sónica de Amazing que quiere saltar no lo ve tampoco claro buscar el Insect no se ha dado muy bien en el campeonato pero puede puede ocurrir vaya Biersen que de momento se ponía el escudo pierde muchísima vida Wins tiene que saltar y Team Solomid evidentemente esto lo ve como un momento de debilidad del equipo de Taiwán van a forzar ese dragón Dairus que sigue metiendo precios sobre Maokai además Dairus más que el teleport tiene que seguir aprovechando ese overpush Kacix no está cerca cuidado aquí bebé se comen muchísimo daño Biersen podría haber tirado el shockwave incluso para echarlo del todo aunque si lo que quieren es buscar la torre de medio muy buena situación esta porque ahora pueden pusear rapidísimo con esta combinación van a conseguir torre seguro y después de la torre deberían rotar hacia el dragón tampoco quieren exponerse demasiado ahora sí que se da el paso al frente torre para Team Solomid más ventajador para ellos buscan el dragón inmediatamente después dragón que como decía e insisto va a ser buena rotación Dairus que tiene que seguir metiendo presión en top rotaba medio y lo va a hacer al revés en vez de hacer overpush para que Maokai no pueda reaccionar va a moverse a él y va a gastar el teleport después Tizolomi que limpia el dragón lo empiezan y aquí tenemos a Wisp porque a un poquito Dairus que se tira el purrún quiere incluso zonear cazan a Jay llegaba al gancho la última y de Brown pierde muchísima vida se mete a Amazing quiere dibujar la patada lo hace perfecto deja Wisp Wild Carter consigue un kill Bebe está stuneado estaba estenuado también pierde mucha vida la última y de Wild Carter no lo salva perdón no lo mata llegaba también ese destello por su parte el subway de Oriana pilla a Nachi va a saltar la pasiva de Brown onda sonica de Amazing kill para Bielsen 2-4 para ellos y con esto van a conseguir este dragón la ventaja de los dispara para los norteamericanos gran anotación de su juego y lo que sí que está visto es que la partida de ayer que perdieron la partida que perdieron el primer día no la están acusando para nada jugando bastante mejor muy sólidos muy seguros 5.000 de oro para ellos ventaja de objetivos a Mismal y aquí que tenga cuidado Bielsen Mornin fallaba el tornado Amazing robando el rojo Wiss no tiene maná Tyrus viene también rojo para Amazing o para Wild Tartel casi seguro finalmente para Aristana Jay pierde mucha vida Wiss también Jay no tiene destello llega ahí perfectamente ese despellejador pero Wild Tartel consigue otra muerte más y se mete Mornin puede ser doble kill para Aristana recimiento salvaje Lulu cazan a Mornin en el Polywarfer bueno también aparece Brown tiene que gastar el flash Tyrus remata salta Wild Tartel tiene rojo va por Bede ahora le sigue metiendo mucho daño otra kill para Wild Tartel 2-7 para ellos Wild Tartel Tartel con los reses buscando a Wins no lo consigue Tristana 3-0-2 y Tim Solomid en esta rotación a medio a buscar la segunda torre torre que va a ser muy asequible y la van a conseguir muy fácil para ellos se disparan en oro 8.000 de ventaja y ahí vemos también como el público está bastante más calmado la actuación de Taipei Assassin en esta partida está dejando algo que desear pero Tim Solomid aún no ha puesto todos los cimientos sobre la construcción tiene que seguir edificando su victoria aunque van por un buen camino la verdad tener una Tristana que va a 3-0-2 y que tiene que tener por lo menos 2.000 de oro quizá incluso para el fin infinito es muy positivo Biesen aquí se va a quedar Wins pierde algo de vida querían cazarlo y en esta rotación de PA voy a intentar conseguir la torre en medio no tiene pinta de que vaya a ser así ahí que va aquí les han pillado muy importante lo bien que le hacía Wins no peleando con Biesen simplemente invitando su movimiento de vuelta a base y está morriciando el Tristana y está fin infinito y botas Biesen camino del Zonia muy fuertes los dos carries de Team Solomir Dairus otra partida más brillante en este mundial en la línea de top y ahora lo que tiene que hacer el equipo de Team Solomir es gestionar esto gestionar en esta superioridad numérica que tiene para mí el mejor movimiento que pueden tener es incluso en el Nashor no hablo de ir a hacerlo sino fijaos que bien lo están haciendo mandan a Dairus a botlane además Hachi no tiene teleport va a tener que ir alguien más a Overpush estaba sufriendo muchísimo Hachi para aguantar a Lulu y esta rotación es buena van cerca del Nashor están por ahí rondando metemos presión en la línea desaparecemos no sabéis dónde estamos Nashor que con el puñal y el fil infinito debería ser bastante rápido y por bastante rápido me refiero a rapidísimo pero buena buena rotación aquí de Team Solomir vienen de A4 la torre se la deberían llevar con facilidad pese al muro de Morning engancho pero no le va a otorgar nada TPA y ese tornado estando tan por detrás no pueden iniciar al final se mete y ahí viene el destello cazaban a Bielsen viene el destello Luzwey que tira su ultimate bastante buena Morning pierde mucha vida el Solwey de Oriana buenísimo también llega el salto de Wildtartel se lleva un kill tiene reset busca el segundo kill se va por Jay esa kill es para Amazing aparecía Dairus volvió a Wildtartel a intentar matar a Morning 2 por 0 para Team Solomir consiguen la torre de top y van a buscar ahora ese varón buenísima su rotación y digo el varón al igual que van a esperar al trap están amagando se van a vuelta a base TPA si espera el Nashor no lo hay 9.000 dólares ventaja para los norteamericanos y Dairus que de momento se lleva a los lobos por lo menos lo intenta y aquí están esperando Achille con el pinpollo Amazing esta vez sí que sí consigue hacer el Insect van a matar a Achille también otra kill para Wildtartel Tristana 5-0-3 qué malo es esto para TPA y ahora hay que buscar ese varón Nashor quizá no inmediatamente pero volver a base comprar que tienen que tener muchísimo oro y rematar la partida del todo brillante partida de este Team Solomir jugando muy bien y ahora mismo leo lo que ponéis por el chat por favor vamos a llevarnos bien venga nos vamos a discutir por tonterías en cuanto a los comentarios cuidado Dairus llega a los misiles Whis que le puede cazar y le da el gancho crecimiento salvaje pero le pillaron a Dairus en mal momento kill para Wins y esta Team Solomir le va a ralentizar un poco va a tener 30 segundos sin top laner es cierto que tiene teleport pero pero es lo que pero es lo que tiene a lo que os iba a decir por favor en lo de los comentarios dejémoslo en cuanto a Sharin y Gillian si no lo sabéis comentarán a partir de los playoffs los playoffs que empiezan en dos semanas y aquí tenemos a Jay que va a ser cazado aunque el Uruguay fallaba la Q llegaba Macy la pasilla de Brown va a saltar igual no tiene demasiado daño pero aparece Weltartel con el salto tiene Linterna también otra kill más para él la patada sobre Hachi esta vez vuelve a ser buena por parte de Macy Hachi que va a caer Weltartel se posiciona otra kill para Tristana es una doble va por Morines estenuado va a explotar triple kill para Tristana se lo dejan a Weltartel Tristana 8-0-3 y esto le va a permitir pues nada 3-0 van a llevarse por lo menos esta torre de bot si incluso la inhibidor también mucho tiempo sin Yasuo Tristana que va a tener oro para las últimas palabras más que de sobra muy bien jugado por ti solo mide este mapa pero más que bien y ahora van a buscar esta torre que se van a llevar por lo menos por lo menos la mitad y vierse con la bola zoneando como debe ser jugando bien Oriana y Onda Sónica que impacta sobre Wilt pero a Macy no tiene patada lo importante es el inhibidor objetivo que consiguen los norteamericanos marchan de ahí muy bien por su parte partido espectacular de principio a fin y su clasificación la tienen encarriladísima lo que tienen que hacer es jugar alrededor de esto aquí tenemos la repetición de como Luz fallaba esa Q de Brown pero bueno daba igual la pasiva saltaba va a llegar Wiltartel en el mejor momento no tiene ni que coger la linterna se posiciona ahora tras matar a Chi veremos como pegará un saltito ahí está para poder no meterse en el jaleo vuelve a saltar para matar a Mortin como le dejan el último hit bueno no sé si lo dejan pero acaso es que lo consigue 13-3 otro dragón para ellos y ahora mismo solo les queda buscar el buscar el Nashor y acabar es que tampoco es tampoco es nada más difícil que eso nada más difícil lo que tienen que hacer sobre todo en el Nashor es para empezar limpiar la visión gestionar esa ventaja fijaos como vienen con cuatro pingües es muy importante esto empezar a limpiar como ese guardián que tiene ahora mismo TPA el único junto al del Seto Seto que imagino que buscarán ahora bueno con la linterna con la lente da igual si es con un pingüar o con lo otro el caso es que sepan que les van a cazar y Team Solomir está magando mucho el Nashor Hachi tiene teleport pero claro en cualquier momento pueden hacer esto que acaban de enseñar mostrarse en midlane intentar cazar a alguien y ahí viene el showway de Bierce madre mía brillante una kill para vuelta al Tentine Rese va a ser una doble para Nistana vuelve a saltar va por Jey le mete un crítico le metía dos puede llegar otro el muro de viento ya supuestra va a su compañero va a ser que no kill para Mason y Team Solomir que en este movimiento va a ganar la partida otro 3 por 0 que bien estuvo aquí Bierce grandísimo command shockwave 10-04 wild turtle como decíamos cuando sale de fase niñas fuerte es impresionante pingüar también que tiene que tirar y TP se mete a desesperada el combo de Makai combinado con el Yasuo Pony que va a morir el primero luego le va a seguir Hachi otra kill para Bierce Lee 5 sigue el tanto Team Solomir que tira la primera torre en Exo va por la segunda victoria por la vía rápida de los norteamericanos Wild Hunter cuidado ese movimiento puede ser una locura pero matan a Bebe el gancho le puede meter y lo hace en la base esa kill es para Kacix empaña Wild Hunter con ese kill pero da igual Team Solomir tira las torres de Exo limpia la base y se clasifica para cuartos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno chicos, ahora mismo estáis comentando, estáis preguntando que si TPA se queda fuera de los mundiales. Efectivamente, ya tenemos los dos clasificados del grupo B, Team Solomit y Star con Royal Club. Todavía la primera plaza estará en juego fundamental. El segundo partido entre ambos, si Team Solomit gana, todavía puede quedar primero, para ello tiene que ganar los partidos que le quedan y además el desempate hipotético suponiendo que Royal Club va a ganar todos los partidos que le quedan. Muy buen movimiento y la verdad es que partida de principio ha sido dominada por los norteamericanos. Muy buena composición de equipo, decíamos también que TPA tenía un problema a la hora de limpiar oleadas, composición alrededor de Yasuo, pero no tenían una manera limpia de limpiar y de hecho lo veíamos cuando mataban a uno, era torre gratis, siempre sacaban ventajas de chorradas como puede ser el movimiento de PUS aprovechando que llegaban los míos a torres. Detalles que, sobre todo los coreanos, sacan muchísimo partido y es algo que normalmente no analizamos, ¿no? Si tuviera la imagen, no la pondría. Muchas veces vemos que se junta siempre en el momento en que llegan los míos. Esto está ensayadísimo. Lo que hacen es dejar las líneas laterales, o bueno, si buscan la línea lateral, de hecho, también puede ser esa, pero normalmente suele ser así. No dejan dos líneas que se vayan puseando de a poco, mientras la tercera es la que se está puseando de una manera más fuerte. Se juntan en esa, buscan ese objetivo, rotan a la siguiente, a la que los míos van a llegar a la torre aprovechando ese PUS que han acumulado y vuelven a hacer lo mismo sobre la siguiente. Y nos vemos en entrevista con Bjergsen, a ver qué nos cuenta el niño prodigio, el jugador danés. Bueno, vamos a hablar un poquito del partido, está clasificado para cuarto de final. Y ahí hemos visto esos bans fuertes, ¿no? Como Nami, Yana y cuál era vuestro plan. Dice que ahora mismo, nosotros creemos que el plan que tenían era banar a Luzboy y que Luzboy siempre hace muchísimo, es algo que normalmente decimos, ¿no? Que hace cosas que no se ven y que desde luego Luzboy podía haber cogido Brown, Lulú para Dairus, teníamos opciones por ahí. Y ya está. Están preguntando ahora mismo a Bjergsen por su posible plan, el plan de TPA con la composición. Y dice que cuál era vuestro. Ahora mismo, dice Bjergsen que la composición de TPA era muy de cazar a alguien y matarlo, tirarse a Maokai, que es atar a Kaz y luego terminar a Yasuo. Y pienso que para nosotros, nuestra composición era muy buena para nuestro estilo de juego. Y por eso hemos ganado. ¿Os habéis asegurado vuestro partido a cuarto de final? ¿O vuestra plaza? Bueno, dice Bjergsen que evidentemente es genial poder clasificarse. Y que aunque tengamos que jugar contra White, nosotros tendríamos que jugar contra ellos eventualmente de cara a llegar a la final. Y dice que si ahora mismo Bjergsen se ha sentido presionado, o si se sintió muy por debajo de Royal Club. Dice Bjergsen que en esa partida eligieron totalmente diferente a las otras veces. Y que tuvimos un muy mal plan para llevar esa partida. Última pregunta. ¿Qué piensas acerca del crecimiento que podéis llevar a lo largo de este torneo en Team Solo 1000? Y dice que si para ti es muy diferente o en la experiencia de este mundial, recordemos que es el primero que juegas. ¿Y quiénes son los mejores midlaners? Dice que ahora mismo White es de los mejores y no el mejor. Y que ahora mismo yo creo que ganarles y sobre todo a Pau en su sueño. Nosotros que nos volvemos a la mesa de análisis. Y al igual que llega a la mesa de análisis, yo me marcho. Os dejo hasta la próxima partida en la que tendremos... Voy a mirarlo porque la verdad no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria.